Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos están autorizados a circular los camiones autónomos del conglomerado germano-americano Daimler y bueno, como sabemos los camiones con tecnología autónoma del conglomerado Daimler ya están realizando diferentes pruebas en rutas seleccionadas de Estados Unidos con el fin de comprobar la viabilidad del sistema de transporte para el futuro y bueno, como sabemos Daimler ya ha sido autorizada para probar en carretera sus nuevos camiones con tecnología de conducción autónoma, concretamente los test de pruebas se están desarrollando en carreteras de Estados Unidos y en autopistas seleccionadas de Oregon y Nevada, los camiones elegidos son dos Freightliner y Cascadia de los que se tienen más éxito de la marca norteamericana perteneciente a Daimler y dado que suponen un 40% de las ventas del mercado de Estados Unidos y bueno también estos test se están realizando con vehículos interconectados vía Wi-Fi las pruebas se realizan, bueno, con la técnica que se denomina Platon in Operation, es decir, eso se hace en pelotón y varios camiones juntos se están circulando como modo de flota y están conectados entre sí a los sistemas de ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, asistencia al cambio de carril y todo eso esta forma permite reducir el consumo de combustible y mejorar la seguridad en caso de que se produzca alguna incidencia y bueno, también no es la primera vez que Daimler realiza pruebas para comprobar la viabilidad de la tecnología autónoma en 2016 ya se realizaron varias pruebas dentro de la European Track Platon in Challenge y según los reportes de la división norteamericana de camiones Daimler circular con la llamada Platon in supone un ahorro de costes importante ya que mejora tanto la eficiencia como la seguridad y según lo que dice la National Highway Traffic Safety Administration de ese país de Estados Unidos el 94% de los accidentes con este tipo de vehículos de carga se debe a errores humanos y perdón premé y bueno, y con estas nuevas jornadas de prueba Daimler continúa siendo pionera en la tecnología de la conducción autónoma para camiones dado que su experiencia dada que su experiencia para un sistema que según varios de los especialistas tiene mucho futuro en el sector del transporte de mercancías y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós camifuera chau